Bueno mis amores, diciendo y haciendo, valor de la inversión, cero, cero, cero pesos. Solamente es tener la iniciativa, juntarse un poquitico, pues con una sola brocha, un palo, un tubo, un poquito de tiner, pintura negra y amarilla, que ya estaba a punto de botarse. Pero miren, como la ven, entonces la idea es que mortalidad cero, mortalidad cero aquí en estas calles peligrosas, porque normalmente bajan muy rápido y toca decirle a la gente que se ponga las pilas. Así que mortalidad cero, vamos a bajar el índice de mortalidad cero, cinco muertos en una semana, ya no más, ya no más mis amados vecinos. Cero pesos es amor, constancia, disciplina y sobre todo amor por la comunidad y por los seres vivos.